Muy buenos amigos de YouTube, aquí ya estamos en un video de... No es un tutorial, es que voy a armar el color rubik. Ya está desordenado. Sí, sí, miren. Dije que este no es un tutorial, pero creo que le estoy enseñando. Pero bueno. Perdón si el cubo hace ruido, es que es así el cubo. No. 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 Gracias. Perdón si estoy muy callado, es que estoy muy, muy concentrado aquí en el cubo. Sí, no, no y no. No, 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 no. Sí, sí, sí y sí. Ya he terminado de armar el cubo. Este, en este, no voy a hacer un tutorial de armar todo el cubo así, todo el cubo. Pero sí les voy a enseñar cómo hacer diseños con el cubo así. El naranja va para el rojo. El azul va para el verde. Y el blanco va hacia el amarillo. Miren, miren cómo queda. Entonces, para el número solo, este blanco vaya al centro blanco. Así. El amarillo va para el centro amarillo. El naranja va para el centro naranja. Y ya está. Y este. Hay que hacer así. 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 Creo que lo acabo de desordenar. Bueno. Chao, chao. Gracias.